Arrancamos con los botecitos, los peloteros y los karting como siempre. También tenemos los pororó que a la gente le gusta. Bueno, Sol, mucha gente ha venido. Mucha gente ha venido a disfrutar de este lindo sol que tenemos acá. ¿Qué habitualmente se hace? ¿Los domingos en qué horario para que las próximas semanas puedan venir todos? Y ahora con este clima tan lindo que tenemos vamos a arrancar a partir de las 17 horas con también los peloteros. Arrancamos otra vez con las pinturitas, las manualidades y los payasos que cultura nos ayuda siempre. ¿Y qué gusta más a los chicos por lo que ves? Por lo que veo los peloteros les fascina y los botecitos. Me encanta. ¿Cómo es la organización de este evento? Muy bien. Tenemos todos los chicos del albergue que nos están ayudando a cuidar a los niños que es nuestro principal objetivo, tenerlos bien acá en el Paraíso de los Niños. ¿Qué área el gobierno organiza esto? Esto organiza la Secretaría General, gracias a la señora Cecilia Guardia Mendonca, que siempre nos acompaña con las actividades los fines de semana. Además hay que aprovechar este espacio tan lindo que tenemos en la capital. Es muy lindo y estamos abiertos a las ideas que la gente pueda venir a decirme. Vamos a hacer lo que le guste a la gente. ¿Estás toda la familia, veo? Toda la familia y nos acompañan con el tereré, por suerte. Y ahora más que nunca, ¿no? Se viene el calor. Más que nunca el tereré, sí. ¿También los botecitos cómo andan? ¿Están habilitados esto? Están habilitados tres botecitos por ahora. Tenemos los salvavidas y los profes que están cuidando a los chicos para que estén ordenaditos y que no les pase nada. Nos vinimos un rato a toda la área que juegue. ¿Hija única? Única. ¿Malcriada? Un poquito. Bueno, ¿a qué hora llegaron más o menos? No, recién no. ¿Y cómo está el pororo, nena? Contame. Está rico. ¿Pidió el pororo? ¿Eh? ¿Pidió el pororo? Sí. ¿Y qué le gustaría hacer acá en el paraíso? Hola, traemos para que ella juegue nada más. ¿Qué es este espacio? Está bastante lindo. ¿Esperaban encontrarse con tantos chicos que también venían a jugar? Realidad, primera vez que salimos con ella, acá, a este lugar. Así que después de mirar cuánto tiempo vinimos de vuelta otra vez acá, así que... Ah, ha pedido de ella entonces. Y sí, la sacamos. La reina de la casa. Sí, única, así que... ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Y qué viniste a hacer acá en el paraíso de los niños? A jugar. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, ella está. ¿Querés jugar al karting? Sí. ¿Hace cuánto que estás esperando? ¿Hace un ratito? Sí. ¿Lo estás comiendo por oro? ¿Por qué? No, aún no tengo hambre. ¿Todavía? No. ¿En un rato? Sí, sí. ¿Viniste con amiguitos o solito? Yo solo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?